719 fincas agropecuarias del todo el país reciben este año 2023 el galardón en la categoría agropecuaria del programa Bandera Azul Ecológica. De estas, 86 se ubican en la región brunca, siendo esta la zona la quinta en la cantidad de galardones obtenidos. La mayor fue en la central oriental, que duplicó nuestra zona con 186 fincas. Se trata de un reconocimiento al esfuerzo en la aplicación de prácticas para la gestión sostenible de los recursos naturales en la producción agropecuaria, proceso en el que se ha contado con el acompañamiento y asistencia técnica de las agencias de extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las empresas que reciben este galardón se desempeñan en diversas actividades, como ganadería de leche y de carne, producción avícola y porcina, hortalizas, café y frutas, entre otras. La sostenibilidad es indispensable para cada uno de los productores que quieran salir adelante en este país. Por eso celebramos que se hayan entregado 719 banderas azules a productores de distintas regiones del país. ¿Qué incluye una bandera azul ecológica? Pues incluye buenas prácticas agrícolas, correcto uso de agroquímicos, temas sociales, temas laborales, temas ambientales. Y realmente para nosotros es un orgullo poder certificar a estas 719 personas productoras a lo largo y ancho del país. Esperamos que continúen más productores incorporándose año con año y que esta práctica sea más una regla o una norma que un caso excepcional. Se caracterizan por realizar buenas prácticas agrícolas y pecuarias que optan por la categoría de bandera azul agropecuaria en el manejo responsable de los residuos, uso responsable y racional de agroquímicos, disminución del consumo de combustibles fósiles, ahorro de energía eléctrica, proyección social, empresarial a la comunidad y bienestar animal, todo con el fin de lograr un equilibrio entre el ambiente, la producción y el bienestar social. Cabe destacar que la categoría agropecuaria promueve la conservación de los recursos naturales presentes en los sistemas productivos y estimula la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como una mayor adaptación de los sistemas productivos ante los efectos del cambio climático. El programa Bandera Azul Ecológica fue creado en diciembre de 1995 como una iniciativa de acueductos y alcantarillados y premia el esfuerzo voluntario, trabajo en equipo y organización de la sociedad civil en sus diferentes áreas en beneficio del ambiente y la salud de la población. Actualmente el programa contempla reconocimiento en 20 categorías. Gracias. Gracias. Gracias.